Y nos vamos a la segunda historia en el día de hoy en Big Data y estamos hablando de la atleta de Mariela Garcini que también usó la táctica de la cadena de libros para ayudar a los que menos tienen como una especie de cadena de favores bueno también para nutrir a aquellos que tuvieron un parate por la educación por esto del COVID-19 así que encima tenemos el placer de tenerla acá en La Voz de la Ciudad así que le damos la bienvenida Hola Mariela, te saluda a todo el equipo de La Voz de la Ciudad Buenas tardes, ¿cómo están a todos ustedes? Muy bien Mariela, bueno, contanos de qué se trata este proyecto Bueno, primero muchas gracias por el espacio Bueno, les cuento, surgió en la cuarentena en este momento en que nos planteamos un montón de cosas todos es un parate lo primero que se me ocurrió fue pensar en cuánto tiempo iba a transcurrir entre que pase todo esto y abran las bibliotecas nuevamente que ni siquiera está en agenda, ¿no? no es un tema que se esté abordando me preocupé, pensé yo no tengo hijos, pero sí en mis sobrinos que solamente tienen los libros que leen sus padres, obviamente y hay chicos que ni siquiera tienen eso porque los padres no tienen el hábito o realmente los libros que están en las casas no son justamente para niños no solamente por los niños, me refiero en general a mí me encanta leer por suerte mis libreros amigos en cuarentena todos trabajaron así que no me quedé sin libros y aproveché para leer muchísimo así que bueno, fue así como de repente dije, bueno, no, voy a empezar a contar primero y principal aprovechando como excusa de actividad familiar que puedan proponer a los chicos bueno, ya que no están en el colegio que se pierden un año de aprendizaje de compartir cosas de poder despojarse de lo material que son un montón de cosas que se aprenden en el día a día en la escuela y digo, ¿por qué no los padres propongan esto a sus hijos se pongan a limpiar las casas y las bibliotecas esos libros que están arrumbados hace mucho tiempo que no los leen que no los van a leer tampoco que por suerte en lo que es Capital Federal todos, cuando usamos un diccionario una enciclopedia accedemos a Google tenemos conexión voy a salir a la mayoría de los lugares pero no es la misma realidad en todo el país entonces dije, bueno ¿por qué no buscamos cómo excusa esta limpieza que la gente tiene tiempo para ver qué es lo que usa y qué es lo que no usa en sus casas juntemos los libros y los hacemos llegar a esos lugares donde no están no hay hay mucha gente en el país y no estamos dando respuesta entonces desde mi pequeño metro cuadrado empecé a juntar dije, bueno ¿cómo hago para poder traccionar dentro de lo que es el contexto cuarentena? ¿cierto? entonces dije, bueno veamos con los armatineros del barrio empecé a armar un perfil de Instagram y la gente maravillosamente se sumó pero no solo se sumó sino que es alguna cadena hermosa en donde todos forman parte de esto todos quieren participar o difundiendo o donando o me dicen Mariana ¿dónde podemos ayudar para ir a buscar algún libro? todos están conectados por eso hablo en plural porque para mí es de todos y bueno y estoy totalmente feliz y sorprendida de la repercusión y de cuántos libros llevamos armados juntados y bueno nada estoy muy contenta y los convoco a todos a los que quieran los libros los juntamos en San Isidro y en Palermo pero si la persona no tiene movilidad o no le quedan estos puntos cerca nos ponemos en contacto y coordinamos el retiro y Mariela ¿cuántos llevan ya recaudados y por qué el nombre de cadena? bien ya llevamos casi 2.000 libros recaudados la verdad es que es difícil expresar la dimensión porque a ver para que tengan un día en cualquier momento me llaman en casa porque tengo todo un quincho y todo y tengo un galpón un quincho en mi departamento estamos todos tapados de libros de libros pero bueno yo soy feliz porque a mí me encantan y es más estoy contenta alrededor de todo ello y por qué cadena de libros bueno justamente cadena de libros porque es cierto funciona como una cadena de favores justamente están pasando las fotos y a mí me encanta ver la felicidad que provoca en cada una de esas personas dando el libro no se beneficia sobre el destinatario cada una de las personas formando parte se siente feliz y esto es una cadena todos nos damos un poco de felicidad al otro y además le damos un poco de vida a estos libros que están olvidados en una estantería y por qué en cuarenta primero en cuarenta por cuarentena y segundo porque bueno uno de los objetivos es atravesar todo el país y la ruta cuarenta atraviesa este país y a mí me une fundamentalmente mucho la ruta cuarenta porque bueno en un momento lo he acompañado al atleta Rodolfo Rossi que se establecía por la ruta cuarenta que les comento a los que no saben es una atleta que a los cuarenta años dijo bueno yo voy a recorrer corriendo toda la ruta cuarenta así se lo propuso y así lo hizo un genio total y absoluto así que bueno yo lo acompañé en un tramo y para mí fue muy 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 bueno porque la gente te da lo que no tiene te acompaña y todo eso es un círculo virtuoso que la verdad enriquece en un sitio hermoso Mariela decías dos mil libros quería preguntarte cómo organizas la logística para repartirlo y si tienes alguna impresión alguna experiencia de ese reparto no es nada sencillo y más en este contexto tuvimos que armar un protocolo para dejarlos los libros un tiempo y que justamente aislados para que obviamente se asegure que ese no transporte el virus hacia otro lugar al lugar de destino en este momento estamos en contacto con varios lugares primero yo en primera instancia mis canales iban a ser la Fundación Leer y Fundación Nota 40 pero bueno viene considerando que la cantidad de mensajes que recibo no solo ofreciendo ayudas sino también pidiendo y planteando problemas por ejemplo me han contactado yo no tenía la menor idea que en Luján por ejemplo con las inundaciones habían perdido las bibliotecas lugares donde están armando bibliotecas nuevas con diferentes propuestas en diferentes municipios entonces me van llegando determinadas propuestas que bueno justamente las estamos analizando para poder digamos atomizar nuestro nuestro aporte que les llegue un poco a todos esa es mi idea un poco a hogares de ancianos un poco a jardines un poco a nuevos proyectos un poco a armar esta biblioteca por suerte nos llegan tanta cantidad de libros que podemos dar abasto con todos lo que sí si me permiten un pedido si pueden estamos como cortos con los libros para niños ah bueno anotamos lo que son cuentos y la verdad es que hacen mucha falta están pidiendo muchísimo y tenemos de hecho justamente ayer salí en vivo con un grupo editorial muy muy lindo de escritores que se juntan y hay un par de autores de libros para de cuentos y se han ofrecido solidariamente ofrecer tantos volúmenes de cada uno de sus lanzamientos la verdad es que recibimos un montón de editoriales que se pusieron en contacto pero bueno la verdad es que la necesidad y la demanda que estamos recibiendo es un montón es muy grande así que está como como parijo Mariela además de estar dándole vida a la biblioteca que después con el paso del tiempo y ahora que también se suman los celulares las computadoras que es más fácil la investigación por ahí es como volver a darle vida a la biblioteca que dejó de estar un poco presente así que eso está muy bueno por un lado y preguntarte ya la última y para agradecerte los minutos acá al aire de qué forma uno puede ayudar de qué forma uno puede contactarse cuáles son los puntos de encuentro para donar libros bien perfecto primero quería decir sí es verdad que le damos vida a los libros pero no se olviden que la realidad de Buenos Aires no es la realidad de todo el país no todo el país cuenta con dispositivos no todo el país cuenta con internet y siguen recorriendo y consultando los libros los manuales los libros que nosotros pensamos que no mucha gente me llama y me dice mira tengo enciclopedias tengo diccionarios me dice pero está te sirven por supuesto porque para nosotros no es hoy no es material de consulta inmediata pero lugares que no tienen todo lo que nosotros tenemos es algo que está saltando entonces no nos cuesta nada nada despojarnos de eso que no estamos dándole uso para que le llegue a alguien que realmente va a aprender con eso los puntos de encuentro el perfil de instagram es arroba cadena de libros en 40 40 con número puede mandar mensaje privado por allí y si no un mail que es cadena de libros en 40 arroba gmail punto com mi nombre es mariela como que está en pantalla los contestos yo misma los mensajes así que podemos hablar continuamente y así podemos coordinar tanto la recepción de libros o que los podamos ir a buscar la verdad es que esto es de corazón a pulmón y a todo el que se sume será bienvenido y les agradezco profundamente gracias mariela por esta comunicación y por este grano de arena que también aportas no solamente para la nutrición de la lectura y el conocimiento para los chicos para los grandes para los adolescentes y para todos así que gracias no gracias a ustedes muchísimas gracias por el espacio y el tiempo gracias